No me cuesta escribir, pero pa'l resto soy un vago Para el rap no, y lo clavo cuando lo hago Gata lo bro, siente el grave de este bajo Es la puta TNP, ¿qué te crees? Lo hacemos guapo Es Pestillo Records en formato West Coast Tapo con cemento armado cada uno de los huecos Y si quedan huecos, se los guardo a mis compáis Ni a ti ni a él, lo siento es lo que hay Classics de Cantabria como Pedro Munitis Ganamos en 90, no hacen falta penaltis Sonamos a 90 como Tragedy Kadhafi Y así lo hacemos prim, con amor y de gratis Aquí somos raperos, no putos youtubers Acabaré mi cacho parafraseando al uve Porque como dijo él en un antiguo trabajo El yata lo puso al rojo y el varo lo rajó Ya ha salido disco que se paralice el público Azotando el clima como Galen al Cantábrico Que no cunda el pánico, vine pa' hacerlo épico Mi flow es oasis, chico, y el tuyo es desértico Dale Pau, dime una palabra La desapareceré con un abracadabra Que suba al telón, esto es puro espectáculo Soy la nueva Biblia, disfruten de este versículo Oye, Guille, santa desnucada Esa mierda es buena, pero lo doblas o nada Nos descojonamos, chico, de tu chanda al gucci Ropa no hace al raper y siempre va a ser así Tardes de graffiti con el Samu ¿Te acuerdas de aquello? Anda que ha llovido, men Ahora ven, sube al tren, que va dirección Edén Y disfruta de lo escrito hasta ahora en el papel No trata de falsas apariencias A ver con quién vas, a ver con quién dejas claras tus huellas La verdad siempre delante, nunca olvides a tu gente El respeto lo más importante En el cora muchos palos duros los que me han dado No me llames, no me escribas, vivo en SoundCloud No aparezco donde no me quieren Esas flores con espinas son las que te jodan Pero jódete, aquí viene TNP Somos cinco maleantes de la mafia de Alcaride ¿Qué se le va a hacer si nos da el amanecer? Algún día te va bien y otro día tienes cáncer Estos gagos no están a tu alcance La actitud en esta vida es lo que te hace grande Le dijo un sabión ignorante La vida te hace fuerte, el reloj avanza siempre, siempre Si nada es como antes Si lo primero es el Instagram y lo último es el arte No te fíes y da la mano sin mirarte No te fíes y solo quiere dispararte El respeto de Fanucci se acaba Con un dombito, todo lo bueno se acaba Tu capito cuando lo veas bonito Ten cuidado chicos y oyen gritos Con los aires que esos tipos quisieran Con ceguera superarme y triunfar como Andrea Bocelli Mi vida es un dilema como Nelly Mi vida es un cambio como Bilbao con Frank Gehry En el 93 tú te crees que es más fácil de lo que es Es como verlas venir, es así como diamantes en bruto en costa de marfil Hey yo si, ya empezó el entreno Jodido como las pastillas de los frenos Pongo un poco de opio en vena Cometiendo el crimen ya con la condena Solo por respirar en el sistema dan igual cadenas de la drena O de oro, de felicidad o pena Somos crema en tu oído, tu oído y sentido hip hop sema Como las llamas, escupo aunque no me haga falta Zenomag en las llamas y salimos por Santan Sentimientos escritos en temas que ya saldrán De momento me las gozo, West Coast Punk Ropita, alicate, old school punk Base de yata, West Coast Punk TNB, pestillos, récords, old school punk Suenan tu aparato, West Coast Punk